a del castillo estas edificaciones te hacen revivir la época medieval hola amigos bienvenidos a maris y es flores hoy desde el hueso en la comunidad autónoma de cantabria en el norte de españa acompañadme en esta aventura estamos ante el castillo de argüeso ante el imponente castillo de argüeso mirad qué pedazo de fortaleza aquí en pleno centro de cantabria es increíble amigos vaya pedazo fortaleza impresionante cuántos pensarán que en cantabria no hay castillos que eso pertenece a las dos castillas y al resto de españa pero en cantabria hay castillos y además impresionantes amigos mirad qué fortaleza es impresionante impresionante con dos torres dos torres una primera aquí a la derecha y otra a la izquierda vemos que son dos torres que las han construido en el castillo como equilibrio de del cerro de la altura no fue cantabria tierra pródiga en castillos o al menos no se han conservado así como las torres señoriales poblaron toda la geografía regional prácticamente las villas marineras se dotaron de castillos para proteger los puertos como el de castro urdiales y san vicente de la barquera que muestran aún los suyos santander no lo conserva el cuarto castillo al que se ha quitado a veces este apelativo fue el de argüeso algunos historiadores han visto en el dos torres sucesivas unidas por un muro formado formando recinto punto sin embargo se aprecia unidad en el conjunto concebido por dos torres ligeramente desviadas para adaptarse a la topografía del terreno sobre lo alto de un cerro el castillo domina la comarca y custodia el camino se trata de la fortaleza de los mendoza construido en el siglo 14 guarda relación con las luchas entre señores de fines de la edad media los mendozas sus dueños sostuvieron pugnas contra los manriques por el dominio de campo de campo perdón por el dominio de campo y de otros territorios un castillo es una edificación defensiva pero también de vigilancia y plaza fuerte siendo la ganadería fuente de riqueza principal de esta zona el castillo controlaba una zona de trasumancia estacional de ganado no lejos del castillo se localiza el puerto de montaña de palombera y transita la ruta que desciende hacia la costa por el valle de saja ruta ancestral de paso y trasumancia de ganado impresionante amigos aquí vemos una foto desde el aire donde nos indica dónde estaba el matacán matacán y dónde estaba la barbacana 22 ahí vemos el interior lo que sería el patio de armas lo que es el castillo la torre del homenaje y la fortificación interesante amigos seguimos ruta mirad qué imponente nadie diría que hacia el interior de cantabria nos podíamos encontrar un castillo de semejante envergadura impresionante amigos la época medieval no deja de sorprendernos siempre un castillo a una subfunción de residencia señorial con la fortaleza en tiempos de reyes débiles las pugnas entre nobles exigían casas fuertes los castillos se erigen en lugares de fortificación fácil y donde la pendiente del terreno dificulta el acceso permitiendo una fácil defensa la barbacana cierra el castillo la barbacana cierra el castillo como si se tratara de una muralla de gran espesor que se alza sobre los riscos del terreno el punto más débil la puerta de entrada se protegía mediante un matacal o parapeto de madera apoyado sobre ménsulas de piedra esta garita estuvo custodiada por el cuerpo de guardia del castillo que vigilaba entradas y salidas y defendía la fortaleza con armas arrojadizas a través de las aeteras y trampillas sus torres construidas en los siglos 13 y 14 presentan puertas situadas en altura y ventanas con arcos trilobulados con sillería tanto en tanto en vanos como en esquinas el castillo del de argüello fue el emblema y la fortaleza del señorío de la casa de mendoza en las tierras altas de campón doña leonor de la vega la leona de castilla habitó el castillo al menos temporalmente defendiéndolo porque ellas de herencias contra los manrique de lara su hijo índigo lópez de mendoza noble y literato autor de las famosas serranillas fue desde el principio un miembro de la alta nobleza castellana como heredero de los linajes de la vega radicando en asturias de santillana y de los mendoza con extensas posesiones en castilla a su muerte en el año 1455 las tierras de argüecho como las de santillana pasarán a su primogénito diego hurtado de mendoza que alcanzará el título de primer duque del infantado además de segundo marqués de santillana y ahora también primer marqués de argüeso interesante mirad qué pedazo de puerta y ahí vemos lo que es se supone como una especie de matacán sujeto por unas ménsulas en este caso de madera pero posiblemente antes irán de piedra vamos a rodear el castillo en un buen estado de conservación le han restaurado varias veces y la verdad es que se nota se le ve que está muy bien conservado seguimos por aquí desde luego desde aquí hay unas vistas preciosas venimos y aquí vemos el matacán y una de las puertas de las cuales vamos a subir pues parte de la muralla y aquí unas escaleras de piedra con las cuales vamos a subir y vamos viendo pues parte de la muralla ven porque vamos pegados vamos pegados a la muralla a ver si nos deja hacer el recorrido completo aquí tenemos la torre del homenaje y vemos ahí varios además de la ventana varios orificios de vigía para para vigilar si venían los enemigos aquí vemos hola buenas tardes hola parte de la muralla la vemos por aquí y si que nos permite dar la vuelta al castillo afortunadamente afortunadamente ahí vemos el pueblo tenemos una panorámica preciosa desde aquí ahí con con los caballos ahí abajo los caballos salvajes y allí las vacas aquí tenemos el castillo aquí tenemos el castillo la otra parte de la muralla ya hemos dado la vuelta impresionante impresionante amigos aquí tenemos el castillo aquí tenemos el cartel del castillo de Arhueso castillo de Arhueso gobierno de Cantabria consejería de cultura turismo y deporte Cantabria infinita esta es la parte trasera del castillo de Arhueso vista por detrás desde abajo ahí vemos el matacán amigos y desde aquí desde Arhueso en Cantabria desde la iglesia y su castillo allí en lo alto nos despedimos en la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos